Camino, camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones Y sueño con mis manos, sola en mi silencio Y volar, acariciar el cielo con mi mano Y olvidar mi dolor Quiero rendirme en sus brazos, quiero conocer Y abrir un camino de nuevo Es que cuando me roza prendo fuego al mar Te digo, quiero encontrarme en sus ojos y volver a amar Ya lo sé, es cruel, perdóname Todo no es casualidad Pues la verdad que todavía llevo la emoción en el cuerpo Se me hace un poco raro ver a todo el mundo con la mascarilla Cuando entras, las primeras canciones se te hace un poco extraño Hasta que te habituas, pero después te das cuenta que la gente se pone a cantar las canciones Con la mascarilla puesta, se les escucha cantando Se están divirtiendo, se están emocionando contigo Y es en ese momento en el que ya terminas de ahorita decir Esto es un concierto como el de siempre Seguimos defendiendo la música Y aun en estas circunstancias Pues con mucho cuidado Y respetando toda la seguridad que hay alrededor Pero podemos seguir haciendo música Somos unos privilegiados Si no te vas Y aun se te en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tarde este domingo Tu en mil inviernos Eterno Principalmente son unos valientes Todo el equipo del festival Por llevarlo a cabo Por atreverse en todos los niveles Pero después ves que hay una seguridad Y un trabajo muy muy Que están detrás Están volcadísimos Y están pendientes de que todo se cumpla Y aunque tiene el doble de trabajo Después te merece la pena Yo estoy muy contenta Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo El control y la seguridad que está Camino y camino Pero no levanto el vuelo Levanto un castillo De ilusiones Y sueño con mi mano Sola en mi silencio Y volar Acariciar el cielo con mi mano Y olvidar Mi dolor